¡Hola, hola mis curiosos! Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Si has estado en las redes sociales los últimos días, seguramente habrás escuchado el título Enmarcando a Britney Spears en algún momento, y con él probablemente una serie de nombres que de una forma u otra están conectados con Britney. Pero no solo eso, sino que también ha provocado una avalancha de tweets de disculpa dirigidos hacia la cantante, y no necesariamente por otras celebridades. Pero, ¿qué mostró exactamente el documental que provocó que la gente reaccionara de esta manera? ¿Por qué todos de repente le piden a Justin Timberlake que se disculpe con la princesa del pop? ¿Qué tenía que decir su ex marido y su actual novio al respecto? ¿Y cómo reaccionó la propia Britney? Quédate con nosotros hasta el final para saber todo sobre lo que está sucediendo con Britney Spears. Pero antes de continuar, no olvides activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Además, asegúrate de seguirnos en Instagram y Facebook para estar al pendiente con los chismes más picantes. En lo que respecta al caso de la tutela de Britney Spears, no entraremos en demasiados detalles sobre lo que puede o no hacer, ya que hemos hecho videos sobre este caso anteriormente que puedes ver haciendo clic en el enlace de arriba. Pero por ahora quédate con nosotros para descubrir qué ha estado pasando con la cantante de Toxic. Pero prácticamente la versión simplificada, hace 13 años, a la edad de 26, Britney fue puesta bajo tutela legal que le había dado a su padre el poder de tomar decisiones médicas y financieras en su nombre. Las razones de estos arreglos siempre han sido privadas. Y aquí es en donde entra Farming Britney Spears, una serie de documentales de F.E. que The New York Times presenta. Indagan los posibles motivos por los que se decidieron mantener a cantantes más exitosos del mundo en un bastión legal. El documental no eran solo ellos mirando hacia atrás en el infame colapso que tuvo la estrella en la década de los 2000, sino que es la historia de aquellos que lo vieron suceder. Si planeas ver el documental más adelante, ten en cuenta que habrá spoilers. El documental se esfuerza de alguna manera por exponer al público que fue duro con una mujer joven que estaba luchando con su fama, el divorcio y la maternidad. El escritor de programas, Weasley Morris, había dicho que nadie le estaba ayudando porque había demasiado dinero para sacar de su sufrimiento. Esto ha sido algo que muchos de los fanáticos han utilizado como argumento en lo que respecta al movimiento Free Britney. El documental también continuó diciendo que incluso cuando la cantante se había tratado de ayudarse a sí misma, sus intentos de afirmar su independencia fueron desestimados y etiquetado como prueba de que estaba loca. El documental se apresuró a llamar a los paparazzi por desempeñar un papel importante en todo esto, ya que siempre estaban ahí, ya sea que ella solo estuviera haciendo recados o momentos tan íntimos y desgarradores como cuando su ex marido se negó a abrir la puerta de su casa para que Spears pudiera ver a sus hijos. Esto es algo que el programa destacó fuertemente, especialmente cuando entra en juego el infame día de 2007, también conocido como el día en que Britney se afeitó la cabeza. Pero el documental también quería dejar en claro sus motivaciones para hacerlo y no era que se hubiera perdido la cabeza, como algunos habían dicho, sino como le dijo a un tatuador presente ese día. Estaba harta de las personas tocándole el cabello, después de pasar tantos años siendo modelada en ese look de chica de póster. Señalan que ella no estaba siendo un berrinche, como muchos informes de noticias, sino que estaba tratando de afirmarse a sí misma de una manera en que aquellos que se beneficiaron de su imagen podrían haber perdido finalmente todo y también podrían haber podido finalmente notarla y escucharla. En otro momento de su carrera que el documental puso en contexto fue la voz que golpeó el coche del fotógrafo David Ramos con su paraguas. En aquel entonces fue retratado como un arrebato agresivo, pero puesto en contexto ahora, muestra que él la había seguido hasta su estacionamiento cercano, mientras ella suplicaba repetidamente por privacidad. Sin embargo, hasta el día de hoy, Ramos afirma que la cantante de Womanizer nunca le dijo que la dejara en paz. El documental también arroja a la luz sobre su relación con Justin Timberlake bajo otra forma de verlo, o más bien las secuelas. Cuando los dos terminaron en 2002, después de tres años de citas, los medios de comunicación retrataron a Timberlake como un músico sensible con el corazón roto, mientras que Britney apareció en los titulares por sus noches salvajes y su presunta traición a Timberlake. Incluso fue reprendida en una entrevista con Diane Suey por causarle a Suey tanto dolor y tanto sufrimiento. Lo que señala el documental es que Justin no hizo nada para corregir esa narrativa y de alguna manera se había posicionado como víctima ante las acciones de Spears, quien es vista como la villana en la relación. También habían señalado que incluso se benefició de los rumores de que fue engañado en el video musical de Cry Me A River. Lo llamaron una especie de fantasía de venganza para él, quien en el video irrumpe en la casa de su ex y se filma besándose con una mujer morena anónima. Y deja el video en reproducción para que dicho ex lo encuentre. Y cuando entró, el espectador pudo ver que claramente se suponía que era Britney, ya que era rubia y estaba vestida con un sombrero de vendedor de periódicos y jeans de talle bajo. ¿Qué opinas sobre esto, curioso? Asegúrate de quedarte hasta el final para escuchar lo que Britney tenía que decir sobre todo esto. Desde que salió el documental, muchas personas recurrieron a las redes sociales para enviar por Twitter sus disculpas a la cantante por ayudar de una forma u otra a alimentar esa representación dañina de ella. Y muchos también han pedido que Justin Timberlake ofrezca una disculpa pública a la cantante. Pero no eran solo fanáticos de la cantante. Celebridades como Jamila Hamlin, conocida por su papel en The Wood Place, ha recurrido a las redes sociales para comentar sobre este asunto, así como la drag queen Farrah Mohan, quien enfatizó que Timberlake habría podido sacar provecho de aquel acontecimiento y por haber sido elogiado por lo que demostró cuán misógina la sociedad estaba. Si bien el movimiento Free Britney ha estado en marcha durante un tiempo, la propia cantante ha tomado medidas para intentar salir de la situación. El año pasado había desafiado formalmente su tutela, pero había perdido el caso. Debido a eso, ahora, sin ninguna ayuda legal, está tratando de recuperar su independencia por otros medios. Según Barity, su abogado le dijo al juez que su cliente le tiene miedo a su padre y que no volverá a actuar si su padre está a cargo de su carrera. Y aunque es posible que el público en general ya no descarte a Spears como loca, su negativa a ser la Britney Spears de la que la gente se beneficia sigue siendo su mejor medio para vengarse de las personas a cargo de su carrera y asegurarse de que finalmente la escuchen. Dedicados admiradores de Britney Spears, que habían estado pidiendo el fin de la tutela durante mucho tiempo, alegando que todo había sucedido porque la gente quería poder sacar provecho de la cantante y que no había nada que sugiriera que fueran capaces de cuidarse a sí misma. Todo comenzó como un movimiento de fanáticos y los que participaron en él se llamaron teóricos de la conspiración, que es algo que un fan mencionó en una publicación en Twitter. Continuaron diciendo que si bien nadie los tomaba en serio, habían persistido y que este documental estará delineando todo el caso. En 2019, su padre, Jamie, había solicitado a la administradora de atención de Britney, Jodie Montgomery, que lo reemplazara como curador temporal. Y si bien la cantante se opuso a que volviera a asumir el cargo, el año pasado su equipo legal abogó porque Montgomery permaneciera como el conservador de su persona. Parece que la propia Spears piensa que Jodie es la mejor persona para cuidar de sus cosas y parece que su ex marido Kevin Federline parece pensar en eso también. El 9 de febrero, el abogado de la familia habló exclusivamente con E! News y dijo que si bien Kevin no estaba involucrado con el caso de tutela y de destituir a Jamie como curador, sí cree que Jodie ha hecho un trabajo admirable y agregó que Federline no tiene otra posición que declarar con respecto al caso. Sin embargo, algunos fanáticos en línea lo han criticado, afirmado que dado que él tiene el 70% de la custodia de sus hijos, es una de las personas que se beneficia y no querría cambiar nada. El documental sí tocó un nervio de las emociones que están muy altas. Sin embargo, el novio de Britney Spears, Sam Asghari, demuestra que las tensiones están aumentando. Al principio emitió una declaración a la revista People que decía siempre he querido lo mejor para mi media naranja y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece. Estoy agradecido por tanto amor y apoyo que recibe de sus fans de todo el mundo y espero un futuro normal y sorprendente juntos. Sin embargo, horas después, Asghari compartió un mensaje completamente diferente en sus redes sociales, uno contra el padre de Britney en el que afirmaba que había tratado de controlar su relación. Tomó su historia de Instagram para escribir lo siguiente. Ahora es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que trata de controlar nuestra relación y constantemente nos pone obstáculos. En mi opinión, Jamie es un c*** total. No voy a entrar en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad, pero al mismo tiempo no vine a este país para no poder expresar mi opinión y mi libertad. Así que parece que al igual que muchos fanáticos de la cantante, él tampoco quiere demasiado a su padre. Si quieres saber más sobre su relación, puedes hacerlo haciendo clic en el enlace de arriba. Y parece que a la propia Britney la conmovió el documental y el apoyo, dada su batalla legal contra la tutela, habló tan directamente como pudo. Lo que en realidad no fue así, pero los fanáticos aún entendieron lo que tenía que decir. En su Instagram y Twitter publicó el mismo clip de la representación de Toxic en 2018 en la víspera de Año Nuevo de Dick Clark. Con la leyenda no puedo creer que esta presentación de Toxic sea de hace tres años. Simplemente me encantará estar en el escenario, pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal. Me encanta simplemente disfrutar de lo básico de la vida diaria. Aunque la última parte de la leyenda fue la que llamó la atención de los fans y esta fue a continuación para decir. Cada persona tiene su historia y su opinión sobre las historias de otras personas. Todos tenemos tantas vidas diferentes, hermosas y brillantes. Recuerda, no importa lo que creamos saber sobre una persona, no es para nada comparado con la persona real que vive detrás de un lente. Muchos fanáticos han tomado esto claramente como una señal de que se trata de Britney reaccionando al documental y reflexionando sobre lo que ha sucedido en el pasado. Ahora mis curiosos, ¿qué piensan de esta batalla en curso entre Britney Spears y su padre? ¿Creen que debería levantarse la tutela? ¿Sabías lo perjudicada que estaba la cantante por la prensa? Házmelo saber en los comentarios a continuación y como siempre no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Pero espera, no te olvides de checar nuestro nuevo canal con efecto wow que contiene temas sumamente perturbadores que simplemente no podrás imaginar. Hasta la próxima.